Música Un platón de verduras bien picado Un platón de tamalito puro tamal de trigo Mi vasón de atoles de trigo Me vas a dejar mi chocolate, te voy a dar un tupil de trigo Y le regalaba ese chocolate, contento quedaba Yo nunca llegué a decir que tanto y tanto y tanto Me daba lasta la gente Sí, pues es que luego uno sabe cuando no hay dinero Y así cuando se han pedido por allá, no hay dinero Para no estar llevando, les voy a regalar esto Pueden salir y al rato ya llegaban con mi bolsillo de papo Sí Oiga y... Dígame Y ahorita ya tiene tiempo, te dejé de ir a vender Porque fui a vender por el lugar de aquí de Tolimán Pero me dijeron, no, por acá están asaltando Ayer asaltaron un paletero No estoy anticipando, se trabajan a quitar su dinerito Ya nomás compré un tupil de frijol y ahí me vengo Ya el frijol lo vendí aquí en la Colonia Vendía yo y compraba yo para vender Sí Sí No, pues sí, hay que hacerle la lucha Sí 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 Ahorita ya no salgo ya Sí Oiga, ¿y a usted qué siente de que a su hijo le guste el campo que trabaje aquí con usted? No está bien, para que no se vaya en otra parte a trabajar Sí Sí, que esté conmigo Ajá Sí El otro día se iba a ir a trabajar con... ¿Más a dónde? Me voy a trabajar Le dije yo a mi chamaca Yo iba a ir a trabajar, tiene su terreno donde trabajar Y ya está toda la manguera instalada, dijo, nomás de regal, dijo Sembrado picante, sembrado milto, dijo, ¿sí? No, tres cuerdas de mil tío, yo cuando hay en el otro, va a vender, dijo, ¿sí? Sí, se vende, aquí nomás se vende, dijo, no hay que ir a vender lejos, así, sí No está pensando mal, dijo, no sé, mucho más Ya después, dijo, no, ya no me voy a ir, ya no vuelvo a trabajar, sí Sí, mejor aquí Sí, mejor acá Sí ¿Y qué piensa usted, por ejemplo, de la gente que sí usa agroquímicos, insecticidas, herbicidas? ¿Cree que está bien que los usen o no? Pues, bueno, por uno, da la fruta, da todo Pero cuando hay dinero para comprar, pero cuando no hay dinero para comprar, no hay Y en cambio el abono orgánico, ¿no? Ajá Eso no se quema la tierra, todo el tiempo está producido Sí Y también, para que uno lo coma uno, también se vitamina uno Y el orgánico, pues sí, el químico nos viene dañando también Es igual ahorita como la gallina de granja Ajá Suro alimento, como, no sé qué lo hacen Todos ingredientes, ¿sí? Sí Y una vez, mira, una sabrosa el caldo, ¿sí? ¿Ah? Pero no es natural, pues Y en cambio hay una gallina de rancho, ¿no? Ajá Comen maicito Sí Ahí, le ponemos hoja de platanilla y come hoja, con eso se engorda más, ¿sí? Matamos a él, tomamos otro caldo, que va, ¿sí? Y ya todo eso aquí es duro químico, todo, pues, ya no ayuda al cuerpo Sí Y cuando me platicó un médico, con el otro mío estoy malo de la presión alta Y me dice, médico, ustedes están felices allá en sus terrenos, viven en la comunidad retirada del pueblo No hay tanta enfermedad en el pueblo Ajá Nosotros acá, dijo, compramos una gallina para comer, sabe cuánto tiempo que tiene que estar en el refrigerador, ¿sí? Sí Ya cuando comemos, ya como se deshace, kilos de carne, cuántas vacunas no lleven esas reces Ajá, sí, ya Aquí no, en cambio ustedes allá, van al monte y encuentren un manojo de verdura, toman sus caldas de verdura Maten sus ahí en el rancho, comen maíz, no están dando ustedes alimento químico Ajá Sí, es cierto Pues el otro para acá, nosotros, es más mejor el, pues sí, el natural Ajá Sí Antes, antes, cuando me fui creciendo por allá, mataban una red Ajá No, cuando no tenía vacunas de esa red Y ahora, ¿no? Compran el ganado ya, todo flaco Le ponen vitamina, vitamina, los cuatro mil, ya están vendientes, bien gordas, ¿no? Sí Sí Y uno, otro caldazo, ¿eh? Viene dañando algo Uno viene a gusto y no sabe ni lo que se está comiendo Así es, sí Sí Sí, sí, es cierto Sí Oiga, ¿y nunca le han ofrecido, por ejemplo, comprarle su, su parcela? Tengo una parcela allá en el camino, con 20 cuerdas Ajá El que va a trabajar, va a trabajar, le dije, no, no, le dije ¿Sí? No Es que a veces, ustedes, hijos, vienen así, vienen los nietos, los venden, le dije Se comen el dinero y ustedes, así se mueren así, así nomás Y ya, cada quien, el que le va a vender, va a vender el que no, no, le dije Ajá Ya se va a acordar, le dije, ay, que mi abuelita me dejó, no, mi cuerpo, a mi semestras ¿Se acuerda la gente? le dije, sí Yo quería escuchar, ¿no? Sí Pero si uno, no lo da uno, no deja uno nada, le dije ¿Qué van a hacer? Malo, mi abuelito, no me dejó nada, ¿no? La gente le dije, no, el señor no vendió todo, no dejó nada a sus hijos Ajá Sí, es lo que dice la gente, yo, sí Y no le dije, ay, que esté, le dije, ¿no? Quiere para mi esposa, mi esposa, quiere para otro, mi hijo, si él lo vende, que lo vende, yo Ajá Ay, cómo van a vivir, así Ya es decisión de ellos, pero por usted no quedó Sí, yo por él, no, sí, sí Y entonces yo, hay un señor, le dije, que tenía su parcela, yo, ¿no? Lo vendió la parcela, ¿no? Ajá Se dejó, pedí posada con la gente Se portó mal los chamacos, sacaron de ahí, se fue a otra parte Recién los chamacos, se fueron y el señor se murió Quedaron en la calle, le dije, la señora, le dije, ¿no? Sí, está difícil No, está duro, le dije, así Sí Y en cambio, así, no, le dije, lo trabajan o no lo trabajan, que ya quedó, le dije Ajá Cuando el señor me llama, vamos, vamos, yo, despedido, yo, sí Sí Que la parcela quede para mi esposa Y ahí en mi esposa quede para los hijos, quien no va a trabajar, ¿eh? Ajá Queremos tantos kilos de cacao, nos pueden ustedes a reunir, ¿sí? Como está 40, cada 50 aquí, pues son 10 kilos más Sí Y ya va directo, ¿sí? Sí Pero no, pues, nomás a veces vienen unos, nomás nos vienen a engañar Una vez aquí en Xochia, viene uno de Tapachula y dice, vamos a comprar cacao De todos ustedes acá, ese cacao se va ahí directo Bueno, pagaban otros tres más del kilo Después, se llevó el dinero, el dinero fue que enojó todos nos unimos para sacar un crédito Ajá Sacar un crédito, y él sacó el crédito, entonces el kilo de cacao estaba a 14 pesos el kilo, ¿sí? Sacó un crédito de 500 mil pesos, ¿no? Ajá Y ese, 10 años se fue con ese dinero No regresó Ya no regresó, se fue Dejó delgado a elegir, ¿sí? No viene un comprador que esté ni una vez de planta, pues, para ayudar a los campesinos, ¿sí? ¿Sí? Lo que queremos nosotros, queremos uno que venga, pues, de lejos a comprar Ajá Buscar una parte donde ayudar a todo el producto de cacao Y hay 5 toneladas, vámonos Ajá Sí Como antes estaba la Conadeca, en Guista, ¿sí? El cacao se vendía así, seco, ¿sí? Se pagaban, no sé si, 14 a 9 pesos el kilo, ¿sí? Y ahí se reunía toda la gente, vendía todo ese cacao ahí Coyotas, más habían unos 3, ¿sí? Ajá Cuando muy le llegaba cacao, pop, toda la bodega, ¿sí? Pero, ¿qué pasó la, qué pasó con la gente? A veces, unos que no llevaban bien secos el cacao Y ese cacao, cuando estaba esquivado, pues, ¿sí? Ajá Después vine acá abajo La y que si no, era muy buena Porque había remanentes, si usted vendía 500 kilos Le daban 2 pesos por kilo Son 1,000 pesos que le daban, ¿sí? O 3 pesos o 4 pesos por kilo, era bueno Ajá Pero como nosotros mismos, los campesinos, los que no Iban limpios hasta acá, por eso acabó Carmelita se llamaba la chocolatera Ajá Un guacaco, entonces, con esa, con la Carmelita Ajá Sí, pues es que, cuando nada más tienen una opción, pues como usted dice Sí Pues hay que vender Sí Pero, sí, ya hace falta que, que vengan más y, y así Ya ustedes le venden al que les dé mejor precio Así es, sí, sí, sí No, te buscamos, pues, dónde, pero todo está parecido, precio Sí, pues yo creo que hasta se ponen de acuerdo Se ponen de acuerdo, sí Sí Sí, sí se ponen de acuerdo, porque yo una vez, mi muchacho estaba enfermo Le llevé 150 kilos de cacao de vender Ajá Y, cuando el señor empezó, no, soy cacao, pero está aquí, está enfermo su semilla Dijo, mire, cómo está adentro la semilla No lo voy a vender Sí Sí Te voy a pagar a 8 pesos el kilo Dijo 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 Sí Dijo Dijo Sí Dijo 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 ya quiere su paguipa para comprar su mercancilla, cuando hay, cuando no hay, no hay. Y yo pues así, cuando a veces porto mi cacao, pues como ya no voy con cuánto trabajar, hablo a dos, tres muchachos, ¿no? Así que hay que que salga para ustedes, así que hay que me queden mis tres kilos para mí, le digo a ellos. Sí. Hay para mí, hay para ustedes, cuando hay productos, pues está bueno, ¿no? Sí. Y ya los pago yo más bien a ustedes, trabajan hasta la media tarde, ya les doy otro precio más. Sí. Pero también ya se junta el producto, pero cuando no hay precio, ¿no? Sí. Y entonces, ¿ahorita sí tienen alguien que trabaje con ustedes? No, ahorita yo no, mi muchacho tiene tres ahorita. Ah. Tiene tres, están trabajando ahorita. Ajá. Sí. Yo ya si no tengo, la otra semana les voy a meter unos dos. Entonces, ¿trabajan aparte? Lo de usted y lo de él. Eso de él, sí, aparte. Ah, ya. Sí, aparte. Esta aquí es de él. Ajá. Lo que tenga el mismo allá. Ah. Sí, trabajamos aparte. No, pues sí, está bien. Y no sé si a usted le ha tocado escuchar algo así que también se refieran mal o que vean como menos a los campesinos. Sí, a veces uno pues cuando va a salir uno, a veces va uno al pueblo. Porque yo tengo mucha, mucha, ya tengo experiencia. Fue aquí, 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 aquí por Ciudad Flora un día, uno de los dos trabajadores, la mujer y el hombre estaban trabajando. Sí. Se les acabó la mercancía. Y dice que dijo la mujer, vamos a ir a comprar el maíz al pueblo. Sí, vamos a ir, sí. Sí, me agarró él, me echó su dinero en la bolsa, su pantalón de trabajo todo remendado, roto, pues, también. Sí, me agarró el maíz al pueblo. Y yo dije, me voy a cambiar, llegando cerca al pueblo, usted dijo. Sí, me agarró. Sí, me agarró. Que si llegan en el crucero, ahí estaban dos homos sentados con su macheta. Sí, ¿dónde van, usted? Ya vamos para la casa, le dije el hombre. Ah, bueno, pues, pues, van a ir, no lleven nada, usted, ya, ya, dijo uno. Ajá. No lleven nada, el trabajo viene, usted, ya que se vayan. Y le escuchó, pues, ya lo vi, pues, ya son los ladrones. Y ya más al rato, cuando le dije, ya no le robaron una ahí arriba. Sí. Y entonces, esos allí están, pues, en eso, pues, sí. Sí, y a veces uno va también al pueblo, pues, así, muy tranquilita, pues, allá. Mi edad tiene, vende cacao, tiene dinero, a mí, cómo anda, a ver. Hasta con chancla, anda. No compre zapatos, sí, sí, sí. Pero para mí, no. Mejor que no falte un pez en mi bolsa. Sí, sí, que yo ando así. Ajá. Sí, estoy sano, estoy bueno. Sí, ando bien todo y no tengo nada de la vuelta a comprar. Mera algo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.